Creo que todo el Centro Internacional para Periodistas ya ha pedido la inmediata liberación del periodista José Rubén Zamora. Avanza el proceso judicial contra José Rubén Zamora, director de diario El Periódico en Guatemala. Este lunes se retomó la audiencia de primera declaración después que el Ministerio Público indicó que dos abogados defensores del periodista también figuran como acusados. Organizaciones internacionales aseguran que se trata de una censura a la prensa. Parece ser el proceso penal más grave y más connotado en contra de un periodista en años recientes en Guatemala. Esto forma parte de ese mecanismo y ese proceso de tratar de silenciar a aquellos que son críticos de la administración de turno. Aunque Zamora es crítico del actual gobierno, la Fiscalía insiste en que no se debe a su ejercicio como periodista. La persecución penal que ha iniciado el Ministerio Público es enfocadamente en contra de un sujeto individual por el ejercicio de la actividad mercantil. De manera ilegal y de manera ilícita donde pretendió simular ciertos contratos. Sin embargo, quienes respaldan a la prensa piden estar alerta. Todo esto debe ser una señal de alarma a la comunidad internacional que debe duplicar sus esfuerzos para proteger lo poco de democracia y de Estado de Derecho que hoy queda en Guatemala. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó las evidencias que sustentan los delitos que se le imputan a Zamora para dar paso a su primera declaración. Eugenia Salastume, Voz de América, Guatemala.